La Conferencia Episcopal de Costa Rica dio a conocer este lunes las medidas a implementar tras la emergencia nacional por el COVID-19. Indicaron por medio de un comunicado de prensa la suspensión de todas las procesiones, vía crucis y otros ejercicios de piedad en forma pública durante la cuaresma hasta Nuevo Viso. Reiteraron la suspensión de las jornadas de formación, reuniones de organización, catequesis y retiros espirituales que impliquen la aglomeración de personas. Asimismo, se suspendieron las liturgias penitenciarias durante la cuaresma. También les solicitaron a los sacerdotes y ministros extraordinarios de la distribución de la Sagrada Comunión, evaluar la convivencia, visitar a los ancianos y enfermos para distribuir la comunión y solamente hacerlo en caso de gravedad y tomando en cuenta todas las medidas higiénicas necesarias.